¿Qué es la conmemoración del día 8 de marzo? Pues, conmemoramos, valga la redundancia, la lucha de la mujer por participar en la sociedad en condiciones de igualdad con respecto al hombre. Y, desgraciadamente, todavía queda mucho trabajo por hacer. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente en todas las áreas, tanto en la laboral, que seguimos teniendo una brecha salarial con respecto al hombre, como en lo social. Y, con motivo de este día, pues, la agrupación municipal, el ayuntamiento, a través de su área de igualdad, organiza un programa de actividades y nosotros colaboramos en este programa con dos. El año pasado hicimos una actividad que fue Mujeres en un mundo de hombres. Hicimos una mesa redonda donde había mujeres que desarrollaban su labor, su trabajo en parcelas consideradas como, entre comillas, ¿no?, como trabajos de hombres. Y, cuando estábamos desarrollando esta actividad, una de las participantes era una señora que había sido autónoma y relojera y puso sobre la mesa otros problemas añadidos a lo que suponía ser mujer y ser autónoma y, encima, estar en una parcela considerada como de hombres. Y era el añadido de tener una hija con una dependencia grandísima que vino a trastocar ya todo, ¿no? Puso en la mesa el gran problema de la dependencia. Y, por eso, este año hemos retomado el tema y la primera actividad que presentamos el día 10, el viernes, el viernes, día 10, a las 6 de la tarde, en este mismo salón de actos de la Casa de la Cultura, es una mesa redonda que, bajo el título de la dependencia, es una cuestión de género que queremos poner, dar visibilidad al gran problema que supone la dependencia y a la carga extra que supone para las mujeres, ¿no? Hay una evidencia, ¿no? Y la evidencia es que la vejez y los cuidados tienen cara de mujer. Por el hecho, simplemente, esa mujer recae sobre el hombro la carga, la pesada carga de la asistencia, ¿no? De asistir a las personas de tu entorno, ¿no? Que tienen una dependencia, ya sean mayores, ya sean niños. Y, bueno, son tareas que las mujeres asumen, en la mayoría de los casos lo hacen, es un acto de amor, ¿no? Y de solidaridad familiar. Pero también es una obligación. Y tenemos que darle el valor y el reconocimiento que se merece. Esta labor que desarrollan, ¿no? Es el hombro de las mujeres donde está descansando el llamado estado de bienestar. Y por eso tenemos que reivindicar unas condiciones dignas para desarrollarlo, ¿no? Hemos considerado, bueno, estamos muy contentos por los componentes que van a formar la misa redonda. Así que os voy a pasar a decir quién son. Son la presidenta de Alzheimer, la presidenta de Parkinson, la presidenta de Agrupaté, el presidente de AIMPER, presidente o gerente, creo que es gerente más que presidente, Constantino. Y luego Carmen San Pedro, que es la presidenta de Manantial. Yo estoy, ya te digo, personalmente muy contenta con la participación de todas estas asociaciones. Y desde aquí invitamos a la ciudadanía a que vengan, ¿no? Y participen. Va a ser una charla abierta, una charla coloquio abierta a la participación de todos. Y se van a tratar temas tan importantes como es la ley de la dependencia, la figura del cuidador, tanto el cuidador informal, digamos, familiar, como el trabajo externalizado de cuidador, la familia, los problemas de las mujeres con discapacidad, los problemas laborales y, bueno, y todos estos temas yo creo que son de gran interés para toda la ciudadanía, ¿no? Cuando hacemos estos actos dejamos un poco al lado lo que son los planteamientos políticos. Yo creo que son reivindicaciones sociales en las que todos debemos de estar unidos y luchando por conseguir mejorar esta sociedad, que al fin y al cabo es lo que pretendemos todos. Uno desde la política, otro desde el ámbito social, pero al final lo que queremos es mejorar la sociedad. Este es el primer acto que vamos a celebrar el viernes. El segundo acto, y no por ello menos importante, otra mesa, una mesa coloquio, que bajo el título de conciliación laboral y natalidad volvemos a poner de relieve el gran problema de la conciliación. Sin conciliación nunca va a haber igualdad. Y como sabemos que es de vital importancia, por eso retomamos también este año este tema. Pero ya introducimos aspectos nuevos. Estos aspectos que se van a tratar en esta mesa redonda es la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, la racionalización horaria, la igualdad de derechos laborales de la autónoma, el pacto por la educación y horario escolar, el fomento de la natalidad, apoyo a las familias numerosas y universalización, gratuidad de los centros infantiles de 0 a 3 años. Ahí vamos a dar una visión también de la aportación política que hace Ciudadanos a todos estos problemas, ¿no?, dentro de nuestro programa. Y los ponentes, pues, son Raquel Morales, que es la coordinadora de Territorias de Andalucía de Ciudadanos y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Marisol Romero Vera, que es responsable de Prima Formación, Premio de Andalucía a la Conciliación Laboral, Visión Empresaria de la Conciliación y Racionalización Horaria, Víctor Teclemayer Gómez, Ejecutivo de Clínicas Dentales de Jaén, María Encarnación García Martínez, abogada experta en derechos de familia y visión legal de conciliación, y Marli Ñam, Presidenta de Mujeres Empresarias Autónomas, AMED, Visión Autónoma, Medidas de Igualdad y Conciliación. Como veréis, también la mesa, los ponentes de la mesa tienen bastante peso y son expertos en el tema, con lo cual es un valor añadido a poner de relieve todos estos problemas. En primer lugar, me gustaría recuperar un poquillo el hilo de lo que ha comentado mi compañera María y hace hincapié en por qué debemos conmemorar este día. Creemos que tiene que haber un día internacional de la mujer y, además, creemos que tiene que ser de la mujer y no del hombre. Y queremos decir por qué. Queremos decir que porque a los hombres no se nos menoscaba como se hace con la mujer. No cobramos un 18…, la mujer no…, o sea, los hombres no cobran un 18% menos como está pasando con la mujer. No nos matan por el hecho de ser hombres. Por lo que creemos que es importante que exista este día y que lo conmemoremos y que lo reivindiquemos. Pero, además, creemos también que los hombres tenemos que ser parte fundamental de este día y tenemos que ayudar a contribuir y apoyar la igualdad real entre hombres y mujeres. Es por eso que Ciudadanos no nos vale con que la igualdad aparezca en la Constitución, que se diga, sino que queremos que se vea en el día a día. Queremos que la igualdad sea efectiva, que esté en las calles, que esté en los sueldos y que esté en la vida diaria de todos y todas. Y por eso creemos que la igualdad no es solo cuestión de mujeres, sino cuestión de hombres y de todos aquellos que creen los derechos. Porque tenemos que trabajar por una sociedad mejor, donde todos seamos más felices, donde todo el mundo se sienta realizado y donde todo el mundo pueda cumplir su objetivo en la vida, independientemente del hecho de ser hombre o mujer. Creemos que existen dos líneas de actuación en este sentido. Que una línea de actuación sería acabar con estas…, para acabar con estas desigualdades, sería a través de la educación, a través de los más pequeños, e inculcándoles que no tiene que haber desigualdades entre hombres y mujeres. Y otra línea de actuación, que sería a través de la legislación, una línea política, a través de leyes que consumen esta desigualdad que se produce. Y en esta última línea, en la línea política, donde, lógicamente, como partido político, queremos hacer hincapié, aunque las dos van de la mano, y es la que queremos poner de manifiesto en este Día Internacional de la Mujer. Lógicamente, es obvio y a nadie se le puede pasar por la cabeza que la situación que tienen ahora mismo las mujeres es la misma que la que tenían hace 40 años. Eso es evidente. Lo que no quiere decir que sea suficiente con lo que tenemos ahora. Por eso, en Ciudadanos, estamos apostando y estamos dando ahí la traya, para que poquito a poco y en lo más breve posible se vayan cerrando esas desigualdades. Y, además, creemos que somos uno de los pocos partidos que estamos luchando conscientemente y apostando por cerrar esas brechas. Sabemos que a los viejos partidos, a los que les cuesta mucho trabajo hacer reformas y a los que se les llena la boca en muchas ocasiones para hablar de igualdad, pero la realidad es que en 40 años de democracia siguen existiendo desigualdades y que, aunque han hecho cosas suficientes, parece ser que aún no son. Estamos viendo estos dos meses que llevamos de año, como la violencia de género está llevando unas cifras que son preocupantes. Bueno, a día de hoy ya éramos 16 mujeres y acabamos muertas y acabamos de empezar martes. O sea, este 8 de marzo va a ser un día bastante triste por esas cifras. Por eso creemos que no solo basta con decirlo, con que ahora… No, no, muertas, no, asesinadas. Por eso no solo decirlo, no solo poner una película o poner cuatro fotos, porque ahora hagamos una mesa redonda y pongamos de manifiesto estos problemas, sino que luego tiene que llegar al Parlamento, al Congreso, a donde tengan que llegar las políticas reales, que sean efectivas. Y que no pase el día 8 y que la semana que viene ya, si te he visto, no me acuerdo. Hasta el año que viene que volverán los partidos a decir vamos a reivindicar el día de la mujer. En base a estas dos líneas creemos que existen dos pilares fundamentales que ayudarían a acabar con la mayor parte de las desigualdades entre hombre y mujer. Estos dos pilares fundamentales, uno sería la ley de dependencia y el otro sería la conciliación laboral. En España tenemos la suerte de que existan buenas leyes, existan muy buenas leyes que se han ido consiguiendo a lo largo de estos años, pero que, por desgracia, no están teniendo el efecto que deberían tener. Uno de los problemas es la falta de financiación y es lo que está pasando con la ley de dependencia. Somos conscientes de que en dependencia no se puede asumir más recortes. Estamos intentando en aquellos lugares en los que ofrecemos gobernabilidad o tenemos opción a ser influyentes, en que no existan recortes en dependencia, sino que, además, se vaya incrementando el presupuesto. Está pasando en Andalucía y vamos a intentar que este año en los presupuestos generales del Estado así sea, que la ley de dependencia esté dotada con mayor financiación. Además, no podemos permitir que se abandone ni la ley de dependencia ni a los dependientes ni a las familias. Y nos gustaría explicar qué tiene que ver la ley de dependencia con las mujeres. Pues creo que María lo explicaba socialmente en la realidad o en la mayoría de los casos en la realidad, que son las mujeres las que se dedican a cuidar a los padres cuando son mayores, a las madres, a los hijos cuando tienen alguna discapacidad. Entonces, no pueden, tienen que elegir entre su familia o su trabajo, su vida laboral. Y se tienen que ver casi abocadas a una elección. Entonces, queremos que esa decisión sea libre y la que la quiera tomar, que la tome por su propia libertad. Por eso es importante esta ley de dependencia, que no solo ayuda a tener una situación mejor, una vida mejor a los dependientes, sino a muchas familias que tienen esa situación. Y, por otro lado, en el tema de la desigualdad laboral, bueno, nos queda mucho por avanzar. Estamos intentando, Ciudadanos están intentando avanzar en muchos aspectos. Ya hemos conseguido este año que la baja por paternidad aumente. Ese es uno de los aspectos que queremos seguir que siga aumentando y donde la baja por paternidad y maternidad sea prácticamente igual. Que una mujer no vaya a una entrevista de trabajo y vaya ya con el sanbenito, de decir, va a tener un hijo, voy a preferir contratar a un hombre. Por desgracia, eso sigue siendo una realidad en muchos casos. Y creemos que igualar la baja por paternidad y maternidad sería una buena decisión. Ya no hablaríamos para fomentar la natalidad, que no es precisamente que en España estemos sobrados de natalidad, ni en esta ciudad menos. O ese techo de cristal que muchas mujeres se encuentran a lo largo de su vida profesional. Para daros un dato sobre ese techo de cristal, me gustaría comentar, mira, hay solo tres rectoras en universidades españolas. 40 o 50 universidades puede haber en toda España y solo hay tres rectoras. Cuando la plantilla docente puede ser 50 o 50 entre hombres y mujeres. Y solo ha habido tres mujeres que han llegado a lo más alto en la universidad. Ese techo de cristal existe y existe en muchos casos. Tenemos que ayudar a romperlo y a que toda mujer que aspire a llegar a esa posición, que lo pueda hacer. La conciliación y la racionalización del horario. La guardería de cero a tres años. Es decir, son temas muy importantes los que todavía tenemos que apostar. De cero a tres años hay muchas mujeres que están trabajando y que tienen esa estima de tener que quedarse con su hijo. Son necesarias más guarderías públicas. Estamos apostando por ellas. Ya Ciudadanos Andalucía, en el Parlamento Andaluz, el acuerdo que llegó con el Partido Socialista. Se veía un incremento bastante considerable en plazas de educación de cero a tres años. Tenemos que seguir apostando por estas plazas. Y otros muchos temas relacionados con esta conciliación laboral. Yo creo que muchas cosas las viven día a día muchas mujeres y son las que queremos hacer hincapié en tanto la mesa redonda del día 10 como en la charla-coloquio, que tendrá lugar el día 14. Y, bueno, pues, por último, animar a todo Linara que asista, a que conozca, que se dé a conocer, que vayamos poniendo en valor, en relieve, cuáles son los problemas que muchas causas, muchas ocasiones por desconocimiento, pues, no se sabe o por desinformación no se sabe. Y entonces queremos aprovechar o aprovechamos normalmente estos datos, esta mesa redonda, con un poquillo para difundir no solo la voz que hacen muchas asociaciones y muchos colectivos, sino para poner de manifiesto en la sociedad que hay un problema que existe, que hay un problema que es real y que tenemos que ir apostando por solucionarlo cuanto antes, que no podemos estar otros 40 años esperando a que esto se solucione. Vale.